¡Ja, ja, ja! Desde Juancabamba llega La nueva elegancia del amor Los encantos de Zagir Mujer, mujer, así te quiero ver Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Mujer, mujer, así te quiero ver Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Masaje, masaje, se abre la llave, receta Masaje, masaje, se cierra, llave la llave, receta Masaje, masaje, se abre, llave la llave, receta Masaje, masaje, se cierra, llave la llave, receta Pedro Santiago Guerrero Chavo Producciones, el sello de las estrellas Mujer, mujer, así te quiero ver Mujer, mujer, así te quiero ver Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Mujer, mujer, así te quiero ver Mujer, mujer, así te quiero ver Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Másaje Másaje Mujer, mujer, así te quiero ver Mujer, mujer, así te quiero ver Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Te muevo hacia arriba, te muevo hacia abajo Masaje, masaje, se abre, se abre la llave Masaje, masaje, se cierra, se abre la llave Masaje, masaje, se abre, se abre la llave Masaje, masaje, se cierra, se abre la llave Mujer, mujer, así te quiero ver